Melodías de Enredo. Me suena, Lovers. Esto es Melodías de Enredo con Andy Chávez de Moore. ¿Qué inauguro? Inauguras esta sección. Estamos muy orgullosas. Y, pues, ahí te va. Es la mezcla de dos canciones, ¿ok? Dos artistas diferentes. No veas, no chismes. No, no, no. Ahí te va. Hay una ahí muy clara. ¿Quién es? ¿Quién es? Faye. Ajá, Faye. ¿Qué canción sabes? Igual que a la media también. Espérate. No sé ni cómo fue el cinema. No tengo que intentar. Mi mediana banca. Eso, sí. Primera melodía adivinada. La otra es un grupo. Un grupo muy famoso de los 80s, 90s, de puros hombres. Este es Mercurio. Ajá. Muy bien, Andy. Pero, pero... Ya acabo, te la volví a poner. Sí, o sea, porque es Mercurio, pero... Porque ahí está la voz de Alex. Exacto. Ya, o sea, imagínate. Mira, con Mercurio ya tienes ya el 80 ganado. Y cera tus ceras para mi cálido corazón. ¡Eso! Seguí a apretar, tenérgico. ¡Uy! Sí. Lo adivinaste súper bien. Con tres no hubiera podido, porque hay unos retos súper difíciles. De verdad es que estos chicos andan con todo. No, lo hiciste muy bien. ¡Felicidades, anita de ese burro! Lograste pasar este reto. ¡Yay! ¿Lo lograrás tú? La melodía de enredo. Sí, claro, por supuesto, vamos a verlo. Vamos a ver de cabeza.